Ronald Acuña Jr. Enfrentándose en su primer turno frente a Carrasco, dos strike ya tiene, la verdad que esa noche no le estaba viendo la pelota y saca un flashito hacia Brandon Nemo, allá relajadamente a la captura, el segundo turno viene el primer picheo y es adentro, el segundo fau por la parte izquierda y el tercero es un fau por la parte derecha, luego le tira el slider y lo poncha y así se va victorioso Carrasco en el tercer turno, dos strike tirándole a ambos, luego le lanza un rompiente hacia afuera y se equivoca dejando un picheo en el centro colgando, Nemo esta vez no la pudo atrapar y se fue por los 408 del play de los metros de Nueva York, de esta forma Ronald Acuña Jr. se quitó el mono de la espalda para darle este tablazo a Carlos Carrasco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!